El movimiento Marielena Cuadra manifestó que hay mucha preocupación ya que cada día van incrementando las diferentes enfermedades en el sector zona franca. Entre los principales padecimientos está la epilepsia, seguido del músculo esquelético. Dicha organización al menos se registra entre 15 a 20 casos de diferentes enfermedades. Esas enfermedades de las grandes cargas de trabajo, de la presión por el cumplimiento de las metas, de la inseguridad laboral y en muchos casos hasta el abuso laboral, el abuso sexual. Produce la epilepsia, algo que yo no lo había visto porque yo relacionaba las enfermedades de la zona franca, como te dije, la tendinitis, el túnel del carpo, las rodillas, la artrosis y la radiculopatía. La Organización Internacional del Trabajo la tiene como una enfermedad, producto del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Los empleadores aquí nos están fallando o nunca nos han cumplido. Porque es raro, lo más que te dan una mascarilla, una mascarilla que según los operarios te dicen, le dilata hasta 15 días. Y son mascarillas descartables que no las puedes ni lavar. Entonces, y por último, la segunda mascarilla te la cobran. El mismo trabajador se preocupa por cumplir con su salud. Narváez agrega que han recibido al mes unas tres denuncias por negativas de pensión. A la mayoría de los trabajadores, es cierto que estamos trabajando muy bien con el INSS, pero a la mayoría de los trabajadores que prácticamente ya no pueden trabajar, se les está negando una pensión tan siquiera parcial por riesgo profesional, por invalidez. ¿Qué no te dicen? No cumple con el 50% de la capacidad económica para generar ganancias. Se me han terboroto, se me han ter palabrerido para decirle, no, no te la doy. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que pienso es que deberían de ser más rigurosos con sus exámenes médicos por parte de la comisión y los estudios socioeconómicos con mayor profesionalismo. Porque el trabajador, eso también yo lo atiendo, estamos recibiendo una gran cantidad de negativas de pensión, alrededor de unas tres negativas al mes. Noticias 12, Darlene Tellez.